En el año 2014, Giga se convirtió en uno de los primeros proveedores de infraestructura como servicio en modalidad cloud en ser certificados por SAP. Desde entonces, ha seguido innovando para ofrecer una solución pionera de SAP HANA virtualizado. En este sentido, la infraestructura de Giga se ha tenido que transformar en TDI compliant siguiendo dos requisitos principales. El primero, que toda la infraestructura física por debajo debe estar certificada por SAP y el segundo es el cumplimiento de KPIs de rendimiento exigidos por la compañía alemana. Todo esto se logra gracias a la última tecnología en computación y al almacenamiento de estado sólido de NetApp. Adicionalmente, contamos con las garantías de seguridad que nos ofrecen las certificaciones de ISO 27001, PCI DSS y el cumplimiento de la RGPD. Gracias. 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 Gracias.